Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de la falta de equilibrio mental. Que a veces experimentamos, por supuesto. El equilibrio mental es fundamental para nuestro bienestar. Tanto para nuestro bienestar emocional, pero también para nuestro bienestar físico. Sin embargo, a menudo lo descuidamos, ¿sí? Descuidamos nuestro bienestar mental, nuestro equilibrio mental. No le prestamos atención suficiente. Claro, somos previsores en muchas áreas de nuestra vida. Cuidamos nuestra dieta. Muchas personas lo hacen, qué bien. Nos mantenemos en forma, hacemos ejercicio igual para mantener la estética, mantener la salud. Excelente. A veces nos aseguramos de que nuestras posesiones más valiosas estén a salvo. Pero a veces también, que es la mayoría de las veces, tristemente, nos olvidamos de nuestro equilibrio psicológico. ¿Sí? No lo cuidamos. No le prestamos atención. Pensamos que nunca se va a perder. Lo dejamos completamente al azar. Pero a veces eso hace que nos convirtamos en víctimas de las circunstancias. Bien, veamos el término, para comprenderlo mejor, que es el equilibrio. Como bien lo indica la Real Academia de la Lengua Española, es un sinónimo de armonía. ¿Sí? Equilibrio es sinónimo de armonía. Esto ocurre cuando dos cosas están proporcionadas y están acordes. Entonces, el equilibrio mental, concluyamos, es un estado de bienestar que resulta de liberar la mente de sus tendencias aflictivas y negativas. Que esté en paz, no, que esté tranquila, que esté calma. Ese es el equilibrio mental, un estado de bienestar. Pero vamos a obtenerlo siempre y cuando, pues, liberemos nuestra psique, nuestra mente de esas situaciones negativas o aflictivas. Con esto nos damos cuenta, pues, que tiene un gran potencial nuestra mente. Sabiduría, compasión, creatividad y muchas virtudes más. Es un estado en el que los afectos y pensamientos contribuyen al bienestar personal. De manera que nos sentimos como plenos y en paz. Ahora bien, es muy importante que lo apliquemos a la psicología. Muchas veces una correcta salud mental, muchas veces, infinidad de veces, una correcta salud mental es el resultado del equilibrio emocional, equilibrio en los pensamientos, bueno, todo eso. Por ejemplo, muchas personas con ansiedad piensan que el no tener ansiedad es algo muy bueno. Sí, a lo que piensan, pero no es así. ¿Qué ocurriría si no tuviéramos ansiedad? Estamos hablando de una ansiedad normal, regular, instintiva. Bueno, los resultados podrían ser fatales. Hay que pensar, ¿no?, que finalmente no se necesita estar en la selva para estar ante depredadores, ¿no? Y bueno, si vemos una situación sospechosa. Bueno, no sé, personas con malas intenciones, con falta de escrúpulos o personas fuera de sí. Bueno, ¿qué hacemos? Nos entra un poco de ansiedad. Suficiente, ¿no? Bien regulada. Evadimos el peligro. Si no tuviéramos esa ansiedad normal, regular, pues caminamos como si nada, ¿no? Y nos victimizan, probablemente, probablemente. No importa. O sea, también la ansiedad nos protege. Pero ¿qué debe pasar para que sea beneficiosa? Pues debe estar en equilibrio. Exactamente. Así es que muchas personas, pues, piensan que no debe haber un poco de ansiedad y se alarman cuando hay un poco. Pero no. Es parte del instinto de la protección. Nos ayuda. No mucha, porque entonces sí nos perjudica bastante y tenemos que desactivar una gran parte de ella para que no nos perjudique. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, debemos de pensar que lo óptimo sería tener una ansiedad equilibrada. Exactamente, ya estamos llegando al punto. Una ansiedad equilibrada, es decir, tenerla a niveles mínimos, ¿no? En el día a día, pero saber gestionarla si hay amenaza real que la vaya a activar. Eso es el equilibrio. Exactamente. Es un ejemplo, ¿no? Es un equilibrio que debemos de buscar mantener o regresar a él si lo perdimos. Y así podemos ver distintos tipos de equilibrio. Por ejemplo, equilibrio conativo. Se refiere a la intención y la voluntad, así como su puesta en práctica. Estamos hablando de algo que es beneficioso, ¿no? No implica simplemente plantearse un objetivo y desear algo, sino comprometerse para su consecución. Un ejemplo. No se limita al deseo de dejar de fumar, ¿no? Significa comprometerse y cambiar, de verdad cambiar, ¿no? El equilibrio conativo es fundamental para el equilibrio mental. Es otro tipo de equilibrio que debemos de tomar en consideración. Porque si desarrollamos deseos y aspiraciones irreales, exageradas, ese es un punto. O no hacemos nada para alcanzar nuestras metas reales, vamos a terminar como frustrados, sufriendo un elevado nivel de angustia psicológica. O sea, no estamos equilibrados en nuestros deseos, en nuestras metas, en nuestras obras. Habrá que equilibrar. Por otra parte, experimentar un déficit conativo, así le llaman. Es decir, no desear nada ni comprometernos con ninguna meta, pues, ¿qué genera en la persona? Apatía, desmotivación. Y en última instancia, como lo refiere siempre el paciente, un vacío existencial que los está haciendo profundamente infelices. Sí, estancarnos en la bulia conduce a la desilusión, a la desesperación. La clave consiste, entonces, en desarrollar objetivos y deseos basados en la realidad, orientados a nuestro beneficio, a nuestra felicidad, y ya comprometernos y llevarlos a buen término. Eso facilita nuestro equilibrio psicológico. Bueno, no obstante, para desarrollar el equilibrio cognativo, no basta con cambiar unas metas por otras. Tenemos que poner en marcha un ejercicio de introspección, ¿no? Que nos permita descubrir lo que queremos en realidad para poder comprometernos con esas metas. Ese es el equilibrio cognativo. Hay equilibrio atencional, ¿sí? Se refiere a la atención, por supuesto. La voluntad sin la capacidad para mantener la atención. Esto también conduce a un desequilibrio. De hecho, el equilibrio atencional es fundamental para rendir de manera óptima, no caer en la hiperactividad o en la hipoactividad, también sucede. La hiperactividad atencional ocurre cuando la mente está, excesivamente decimos, excitada, acelerada, ¿no? Eso genera un estado de agitación y distracción compulsiva, es lo que decimos, ¿no? Ese nivel de atención, pues no es funcional. Y no nos permite cumplir nuestros objetivos, al contrario, conduce a la dispersión. Ahora, en el extremo opuesto hallamos la hipoactividad atencional. Es un estado así, de laxitud, que nos mantiene desconcentrados. Eso también nos impide alcanzar nuestras metas, porque la mente se quedó divagando sin rumbo. Esos desequilibrios se remedian a través de la atención plena, o sea, estar atentos, ¿no? Que sería un nivel de atención sostenida, voluntaria, enfocada a que a una actividad u objeto sin distraernos. Este tipo de atención no está dirigida únicamente a lo externo. También implica la capacidad para escudriñar dentro de uno mismo, para ser capaces de conducir solamente la atención hacia lo que nos interesa cuando nos distraemos, sin enfadarnos, sin irritarnos, sin frustrarnos. Esa atención se puede cultivar, de diferente manera, aunque uno de los métodos más eficaces es, quizá, meditar, pensar muy bien las cosas, tomarse su tiempo, creo que se dice consultar con la almohada. Encontramos otro tipo de equilibrio cognitivo que también debemos de cultivar. Eso implica comprometerse en el mundo de la experiencia de lo real. Miren, no sé si han escuchado, algunas personas que les falta obtener este equilibrio cognitivo, ya lo perdieron a saber, realizan suposiciones. Escuchamos que dice, yo supongo. Lo dicen bastantes veces. Uno, incluso cuando los escucha, dice, pues, es una suposición incorrecta porque no sucedió así. No es mi intención de que suceda de esa manera. Tú lo supones, no sé por qué. Bueno, es que esa persona alberga ideas preconcebidas sobre lo que va a pasar. Y eso da pie a malinterpretaciones o distorsiones de la realidad. O sea, significa estar presentes, pero no están viviendo la experiencia, la realidad. Entonces, el equilibrio cognitivo implica deshacerse de los estereotipos y perjuicios. O sea, ideas preconcebidas, ¿no? En base a malas experiencias, no buenas, tan lejos de la realidad. Exceso de precaución hasta lo enfermizo. Entonces, hay que evitar ese tipo de sesgos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de lo real, de lo que existe, para poder diferenciar contra esas expectativas o fantasías que uno va creando. Ese mundo que hilamos en nuestra mente. Sí, repito, suele dar pie a malinterpretaciones o reacciones emocionales exageradas, fuera de contexto, fuera de lógica, ¿no? Bueno, hay ejemplos, ¿no? El budismo nos ofrece un ejemplo claro de lo que es un desequilibrio cognitivo. Confundir, por ejemplo, una cuerda enrollada con una serpiente. Bueno, ¿cómo es posible? Esa convocion se debe que, en vez de limitarnos a constatar la realidad, no prestamos la suficiente atención y proyectamos nuestros miedos o expectativas. Eso convierte la cuerda en una serpiente. Es el equilibrio cognitivo. En la vida cotidiana, confundimos continuamente nuestras expectativas, nuestras ideas y nuestros prejuicios con la realidad. Proyectando, entonces, ¿qué? Nuestros miedos, nuestras esperanzas. Nuestra manipulación. Sí, tengo que agregar, desde luego, algunas experiencias, ¿no? Que uno observa que es una suposición, partimos de ahí, genera un desequilibrio, porque no responde a una realidad. Y además, no podemos anticiparnos a los hechos, dándolos en el presente, como que ya sucedieron. Y, por lo tanto, cambia mi carácter, mi percepción. O sea, puedo agredir a una persona nada más, porque yo supongo lastimarla, molestarla, huir de ella sin haber razón. No sé, pasan cosas, ¿no? Que afectan las relaciones, incluso de pareja, ¿no? Es que yo supongo que tú ya no me quieres. Pues, bueno, supone. Pero el problema es que la persona que lo está diciendo lo toma como una realidad. Y entonces toma acción, ¿no? Se divorcia, se separa, agrede, bueno, hace muchas cosas. Ante un hecho que lo más seguro es que nunca se presente tal y como lo está pensando. Bueno, es como luchar contra los molinos de viento. Y además perdemos una energía muy valiosa. Este tipo de desequilibrio cognitivo, pues hay que corregirlo, ¿no? Anticiparnos exactamente con la realidad, con la práctica, con la experiencia, no con las suposiciones, ¿sí? Se exagera. Porque están influyendo nuestras expectativas o ideas preconcebidas. Bueno, aquí se trata de un profundo trabajo de reestructuración cognitiva. Sí, hay que cambiar las creencias limitantes por otras adaptativas y flexibles. Que no causen problemas, distanciamientos y demás. Bueno, esto lo atendemos con plantas, por supuesto. En este caso, utilizamos la actividad terapéutica llamada nootrópica que tiene exactamente esa virtud de hacer mejoras cognitivas. No solamente para aprender cosas nuevas, generalmente utilizamos este término cuando decimos que la persona tiene dificultad para aprender nuevas disciplinas, nuevas ciencias, nuevos conocimientos adquiridos. Pero también, en este caso, habrá que entender que nos permite recuperar el requirido cognitivo, ¿verdad? Apegado a la realidad. No estar suponiendo, imaginando o ideando concepciones ocurrentes que generalmente causan gran distanciamiento. Vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos platicando entonces acerca de, pues, una falta de equilibrio, ¿no? En nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Así se le llama. Bueno, desequilibrio mental, aunque se puede escuchar más rudo, uno piensa que es otra cosa. No, es que necesitamos el balance, el equilibrio. Y esto es exactamente lo que estamos platicando, de cómo retornar a nuevamente equilibrarnos. Lo necesitamos para estar contentos, estar felices, ¿no? Y bien, así como definir lo que es una inestabilidad emocional, pues, es complicado. Sin embargo, sí se entiende. Una inestabilidad emocional es una alteración mental, claro, que se caracteriza por la notable variación en los estados emocionales de la persona. Las personas inestables emocionalmente viven en una montaña rusa, vamos a llamarlo así, una montaña rusa de sensaciones y pueden pasar de cero a cien y viceversa en un instante, sin un motivo de peso. O sin que éste corresponda con la intensidad de su percepción, de sus sentimientos. Entonces, ¿sí? Hay que detectarlo, ¿no? ¿Cómo detectar? Entonces, si una persona es inestable emocionalmente, pues, hay que prestar atención a las señales de su conducta. Pueden variar en cada persona. Claro, algunos patrones de conducta suelen ser comunes. Por ejemplo, estados de euforia. En esta fase la persona siente una gran motivación, tiene una actitud optimista, se siente capaz de alcanzar cualquier meta que se proponga. Lo que pasa es que siempre la euforia, pues, es una alegría, una sensación exagerada, ¿no? Entonces, pues, se tiende a ser exactamente exagerado en este sentido. Las metas, pues, son inalcanzables, ¿no? Sus propósitos, pues, son más bien ocurrentes que certeros. Luego tiene tristeza, tiene apatía. En esta etapa, pues, ya se produce la desgana. Ya perde interés. Y se cruza la angustia con la irritabilidad. Está enojada y, aparte, está angustiada. No tiene tolerancia a la frustración. Este estado viene marcado por una dificultad para controlar las emociones. Muy susceptible. Hipersensible. Y luego a esto se le suma una baja autoestima. También inseguridad. No siente muy insegura la persona. En donde esté, en su hogar, con alguna persona, bueno, se siente muy insegura. Todo ve inestable. Tiene incapacidad para ser constante. Sí, está motivada para sacar adelante sus proyectos, pero cuando entra en la fase depresiva, pues, ya no terminó nada. Tiene dificultad para separar o distinguir los problemas. Supone, volvemos al punto, ¿no? Esta palabra la vamos a escuchar muchas veces en ellos. Las personas que la sufren no saben separar sus problemas personales de otras áreas o ocupaciones, como los estudios o el trabajo. Hay causas que podemos nosotros analizar. Generalmente tiene que ver con aspectos nutritivos, ¿no? Nutricionales. La persona en alguna etapa de su vida no se alimentó bien. Actualmente quizá no se está alimentando de manera correcta, adecuada. Aunque haya bonanza, a veces, pues, no hay tiempo. O a veces la persona busca ese tipo de alimentos, digamos, que la distingan, ¿no? Entonces va a ese tipo de alimentación bastante industrial o de restaurante. Y, bueno, pues, la calidad no es la óptima para nutrición. Entonces, la persona, pues, tiene insomnio, ¿no? Tiene problemas para concentrarse y por eso es que cae a esta situación. Habrá que resolver, ¿no? Como lo que subyace para que descanse bien, para que se relaje. Es lo que tiene que hacer. A veces tiene que ver con la forma de educación recibida. Hubo mucha sobreprotección en la infancia, en la adolescencia. Y, bueno, pues, hoy se enfrenta a mayor responsabilidad. Por lo tanto, pues, es más inestable en la edad adulta. ¿Sí? Hay que ver también la alimentación. Podemos puntualizar a su estilo de vida. Que quizá ha sido poco saludable. ¿Sí? Falta de equilibrio en la nutrición. Pues, nos va a afectar no solamente en el plano físico, sino en el plano mental también. Bien, habrá que abocarnos a iniciar con eso. Bueno, pues, está con nosotros Gregorio Rodríguez. Nos va a comentar más con qué recurso podemos atender una situación como éstas. Adelante y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí. Tenemos una planta medicinal que es la varaima. Una planta que es utilizada desde tiempos ancestrales por la medicina tradicional de la India. La varaima es una planta que forma parte también de la medicina ayurveda y de la cual, pues, se pretende fortalecer el cerebro. Se conoce precisamente la varaima porque es un buen tónico para dar vigor al cerebro. Sobre todo, en la arbolaria se conoce también a la varaima como una planta que potencializa la memoria. Por ejemplo, aquellas personas que sufren de falta de memoria pueden beneficiarse de este suplemento que es la varaima. Bien, la varaima también nos va a ayudar al aprendizaje. Tiene la particularidad de ayudar a mejorar la plasticidad a nivel neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a permitir que nuestras neuronas se puedan conectar, se puedan comunicar de una mejor manera, precisamente para que nosotros podamos adquirir conocimientos nuevos con mayor facilidad e incluso los conocimientos que manejamos, pues, no los vayamos perdiendo con el tiempo. Incluso a la varaima se le está utilizando para tratar problemas como el Alzheimer, porque precisamente tiene esa capacidad de fortalecer la mente, de ayudar a que no se vaya perdiendo la memoria con el tiempo y sobre todo a evitar el deterioro neuronal de enfermedades crónico-degenerativas. Pero no solo eso, la varaima también va a ayudar a mejorar el comportamiento, a mejorar, por ejemplo, que la persona pueda tener una mejor atención, que se concentre. Por ejemplo, se está utilizando también en jóvenes para ayudar a que cuando tengan algún problema relacionado al aprendizaje, por ejemplo, las personas que sufren de déficit de atención, que, bueno, pues, les cuesta trabajo, pues, tener un buen comportamiento, quedarse quietos, poner atención, aprender. Bueno, la varaima es especialmente para ese tipo de trastornos, donde el paciente, pues, no se puede concentrar, está pensando una cosa, está pensando otra, se está moviendo, realmente no está reteniendo lo que se le está enseñando. Entonces, vamos a utilizar la varaima para ayudar en el proceso del aprendizaje y sobre todo para ayudar a mejorar también la conducta. Bueno, también nos va a ayudar la varaima a tener un mejor procesamiento, a tener más velocidad para procesar. Como bien mencionas, maestro, hay personas que tienen, pues, ya problemas para ir conectando, problemas para ir viendo la realidad y, bueno, pues, también para este tipo de detalles se puede utilizar la varaima, precisamente porque ayuda a mejorar la velocidad de procesamiento para que la persona tenga un adecuado, pues, ¿cómo te podría explicar? Podría ser un adecuado, una adecuada comprensión de lo que está sucediendo. También la varaima va a ayudar a mejorar la orientación de la persona, va a mejorar también la lectura, personas que tienen problemas para leer, que, por ejemplo, no están conectando o no están reteniendo lo que están leyendo. Bueno, pues, la varaima tiene esta propiedad de mejorar la capacidad para la escritura, la lectura, la comprensión. Y, bueno, también tiene una particularidad. Nos va a ayudar, precisamente, a mejorar la capacidad de producir los neurotransmisores que nuestro cerebro tiene la capacidad de sintetizar. Por ejemplo, aumenta los niveles de dratonina, los niveles de GABA, y esto ayuda a que la persona esté tranquila y que pueda aprender con facilidad. Adelante, maestro. Vamos al corte y regresamos. Bien, recordamos que si usted requiere una fórmula, claro, con gusto elaboramos su fórmula. Para mayor facilidad, si nos proporciona usted un correo electrónico, pues se la mandamos más pronto. Exactamente, entonces, sí, si nos solicita una fórmula, le pedimos de favor que nos proporcione también un correo electrónico a donde enviarla una vez elaborada. Bien, en nuestra página colocamos la fórmula del día, la fórmula que elaboramos en el transcurso del programa. Ahí la ponemos para que ahí usted la encuentre disponible cuando entre a visitar la página. Y también así mismo puede usted reenviar a un amigo que sepa usted que no tiene fórmula, que necesita una, pues usted envíesela directamente de nuestra página. O bien, si usted lo prefiere, puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su hogar, directamente hasta su casa. Puede ser para un familiar, para un cercano, para un pariente, mandarle una fórmula. Directamente a través del sistema, a través de la página, para que le llegue, pues el envío no cuesta. Entonces, llega pronto y llega a cualquier parte de la república la fórmula que usted adquiera. Sin contratiempos, claro. Visita nuestra página. Le doy la dirección para que haga esto. Entonces, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Para Twitter, o sea, también hay comunicación a través de las redes sociales. Para comunicarse con Twitter es Arroba la voz guión bajo del ángel Para comunicarse a través de Facebook El Ángel de Tu Salud México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Ecatepec En la avenida Vía Morelos, número 46 En San Cristóbal, Ecatepec Frente al Laboratorio Salud Digna Y Estación del Mexibus, Estación San Cristóbal En Ecatepec de Morelos, Estado de México Al teléfono 55-57-70-6840 55-57-70-6840 La atención es de lunes a sábado De 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde En Texcoco tiene autorizada En Nicolás Bravo, 214 Primer piso, Colonia Centro Entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle Y a una cuadra de la Catedral En Texcoco, Estado de México Está ubicada frente a Coppel Anotamos el número telefónico 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 Tienda autorizada en la Villa, Ciudad de México Calle Garrido, número 203 Entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego Queda una cuadra de la Basílica Una cuadra de la Estación de Metrobús Estación Garrido Y a una cuadra de la Estación del Metro Estación Villa Basílica Teléfono anotamos 55-15-49-0061 55-15-49-0061 Tienda autorizada en el Pasaje Catedral Ciudad de México Ubicada la tienda en República de Guatemala Número 10, interior 122 Primer piso Subiendo junto al elevador En el Centro Histórico de la Ciudad de México Atrás de la Catedral Anotamos el número telefónico 55-21-27-85-44 55-21-27-85-44 Metro cercano Metro Zócalo En Charco También tienda autorizada en la Mida Cuauhtémoc 36 Entre Calle Riva Palacio Riva Palacio Riva Palacio y Calle Palma Entre Calle Riva Palacio y Calle Palma Frente al Banco HSBC Allí en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México Anotamos el teléfono 55-59-82-7372 55-59-82-7372 En Naucalpan San Bartolo, Naucalpan Tienda autorizada en la Avenida Gustavo Vaz Número 4A En San Bartolo, Naucalpan Estado de México Frente al Salón de Eventos Flamingos Teléfono 55-53-57-24-74 55-53-57-24-74 En Naucalpan Bien Ahora sí vamos a proceder a elaborar la fórmula Cuando sí Andamos trabajando en ello, ¿no? Buscando el equilibrio Equilibrio mental Ahí Bueno, algunos síntomas para detectar Notable variación en los estados emocionales de la persona Apatía, desmotivación Y en última instancia un vacío existencial Que los hace profundamente infelices Realizan suposiciones o albergan ideas preconcebidas Sobre los eventos Que puedan dar pie a malinterpretaciones A distorsiones de la realidad También en ocasiones la mente está Pues alterada, excitada Lo que genera un estado de agitación y distracción compulsiva La persona sí padece un elevado nivel de angustia psicológica Bueno, hay que buscar el equilibrio Utilizando plantas Que son para este propósito Plantas con actividad No trópica, ¿no? Un gran beneficio, ¿eh? Para las personas que Sienten que andan distraídas Con falta de memoria Que no pueden planear bien Lo que están en su responsabilidad En su vida diaria Incluso en eso se ve afectada, ¿no? Lo coordina Lo capta bien Bueno Vamos a anotar la fórmula Lleva lo siguiente Lleva Anís de Monte Magnolia Silvestre Cachanes Maracuyá Gigante Jensen del Sur Baraima Nuevamente Anís de Monte Magnolia Silvestre Cachanes Maracuyá Gigante Jensen del Sur Baraima Desclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Agregamos de la mezcla Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Bueno, se puede tomar como agua de uso Hay que tomarlo como agua de uso Ahora bien Vamos a utilizar también Nuestra formulación de suplementos Para fortalecer bien Pues Las aptitudes cognitivas De conocimiento De aprendizaje De coordinación Cápsulas Cápsulas de trébola amarillo De acaí De aceites de linaza naranja y omega 3 Aceites de linaza naranja y omega 3 Chlorela Nuevamente Trébola amarillo Acaí Aceites de linaza naranja y omega 3 Chlorela Pues de estas Cápsulas Una de cada una Se toman antes de cada alimento Continuamos Un elixir, ¿verdad? Para fortalecer el sistema inmunológico Pero también Puede reforzar La comunicación entre las neuronas Una regeneración De las células cerebrales Es muy prudente Muy apropiada Muy mucho beneficio Bueno El elixir que contiene Miel de melipona y equisandra Miel de melipona y equisandra Que tiene la clave 40-30 No se lo olvide 40-30 Si Vamos a tomar una cucharada Una cucharada A levantarnos Y otra cucharada más del producto Antes de acostarnos Dos veces al día La primera vez a levantarnos La segunda Antes de acostarnos Diariamente Diariamente hay que tomar el tratamiento Bueno Pues ya está la fórmula Bueno Platicamos del Baraima, ¿no? Es que el tema es Bastante Amplio, ¿no? Pero bueno Lo más importante Lo más destacado Sí Es bueno estarlo recordando Por ejemplo Es uno de los Neotrópicos naturales O sea Estimula La inteligencia Pero es ¿Cómo les puedo decir? No trae consecuencias Es de manera natural Y es uno de los Neotrópicos naturales Más utilizados Ya tiene los efectos Bien probados Para estimular la memoria La capacidad cognitiva La salud del cerebro Importante Han encontrado Un extracto De Bacopa Que son Los Bacócidos Que también Importante, ¿no? Baraima Pues su científico Es Bacopa Son los Bacócidos Que mejoran La transmisión Sináptica En el cerebro Eso potencializa Especialmente La memoria A largo plazo Ha habido estudios De laboratorio ¿No? Que indican Que Pues El consumir Esta planta Mejora la capacidad De la memoria Y la capacidad De aprendizaje Proporciona Entonces Equilibrio mental Se utiliza Desde tiempos Inmemoriales Ya Centurias Milenios Es de Culturas Muy antiguas ¿No? Que Pues siempre ha habido Preocupación ¿No? Cuando uno Está desequilibrado Le falta Un equilibrio Emocional Y mental Porque Hay que proteger Los nervios Hay que Agilizar La memoria También se utiliza Para Calmarse ¿No? Como calmante Natural Combate El estrés Y la ansiedad ¿Qué más queremos? Bueno Vamos al corte Regresamos Bien Continuamos Vamos a Dar asesoría A las personas Que nos llaman Ya vía telefónica Bien Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Sí, hola Buenos días Soy Susana Buenos días Bien Susana Adelante Te escucho Sí Mire Tengo un tumor En un seno En un Sí En el seno derecho Y Sí Ya El tumor Está muy crecido Tiene como Dos meses Que reventó Y Pues Está Perdiendo Pues Pues sí Estoy perdiendo Mucha Mucha sangre Pero yo ya Tenía el Padecimiento De hace Como unos Seis años O siete Sí Y yo ya había tomado Gimioterapia Pero la gimioterapia Sí Me hizo mucho daño Que la tuve que Suspender Y Así he estado Desde hace tiempo Pero No quiero regresar Ahí Porque Yo ya estaba Muy mal Entonces cuando Dejé la gimioterapia Yo me empecé Como a recuperar Pero pues El tumor Está creciendo Otra vez Sí Comprendo ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué edad Tienes Cuarenta y siete ¿Cuánto pesas? Eh Unos Peso cincuenta kilos Cincuenta ¿Tu estatura? Mi estatura Es de uno cincuenta Sí ¿Has bajado Mucho de peso Últimamente? Sí Sí Porque pesaba Cincuenta y cinco Cincuenta y seis Sí ¿Y a cuánto bajaste? Me he bajado Como Seis Siete kilos ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Como en tres meses Bueno Hagamos la fórmula Entonces Sí Utilizamos Lo siguiente Utilizamos Secapalo Sería lo primero Bueno Buscamos las demás plantas Utilizamos Espina de burro Utilizamos también Copal chino Vamos a utilizar Aile Guareque Y utilizamos también Tea musgo Entonces Fue lo siguiente Secapalo Espina de burro Copal chino Aile Guareque Tea musgo Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua Se toma como agua de uso Vamos a buscar Suplementos Utilizamos Clorofila natural Levadura de cerveza Angélica Bechú con fenilalanina Menciono otra vez Clorofila natural Levadura de cerveza Angélica Bechú con fenilalanina Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Me gusta atenderte Continuamos Estamos platicando Acerca De Realmente recursos Muy interesantes La varaima Pues es una planta Estupenda Que se ha utilizado Ya desde hace tiempo Ya reitero Pero porque Siempre da resultado Incluso Se utiliza para tonificar El sistema nervioso También tonifica El corazón Parece aumentar Ciertas sustancias Al cerebro Que están Involucradas En el pensamiento En el aprendizaje En la memoria Como acertadamente Nos comenta Gregorio Tiene gran influencia Como tratamiento En el Alzheimer Porque mejora El enfoque Y la cognición Incluso para Trastornos de déficit De atención E hiperactividad Se utiliza Porque puede ser Tomado Utilizado A cualquier edad No tiene Restricciones Hay personas Que incluso Lo utilizan Para el síndrome Del intestino Irritable Si Ven que esas personas Pues Tienen mucha relación De su pensamiento Contra la función Intestinal O sea Su pensamiento Empieza A divagar A ser alterado Desequilibrado Su intestino No también Por eso Tienen diarrea Tienen estreñimiento Tienen inflamación Cólicos Que aparentemente No se soluciona Con nada Si hay que ir a la raíz En esto En esto El desequilibrio De las emociones Lo que hay que atender Incluso las personas Cuando están Con el síndrome Del intestino Irritable Dolor de cabeza Dolor de espalda Incluso tienen dolor De articulaciones Problemas del humor Ni se digan Malhumorados Resentidos Molestos Explotan Con facilidad Si Son inestables En su carácter ¿No? A veces están contentos A veces están enojados A veces están Súper irritados ¿No? Pero utilizamos Esta planta En verdad Estupenda Nosotros en la mente Decimos Tiene Substancias Responsables De estimular La transmisión Del impulso neuronal Incluso de reparar Neuronas dañadas Están identificadas Las sustancias Triterpenoides Aponinas Y vacócidos Son Los que se encargan De reparar Neuronas dañadas Imagínense Simulan La síntesis neuronal Entonces Mejora también La neurotransmisión Para que se comuniquen bien Las neuronas De una a otra Así es de que Hay que utilizar Esta planta Pues a cualquier edad Les digo Porque tiene una actividad Antioxidante O sea Quiere decir Que va A permitir Que no haya Envejecimiento mental Ya ven Ya ven que a veces Pues Algunas personas Se enfrentan A ese tipo De envejecimiento Mental ¿No? Disminuyen Sus capacidades Se ve Se ve De veras Con adejecimiento No solamente En lo físico Si también Pues se nota Con ese tipo De Debilidad mental Le cuesta trabajo Coordinar Es un potente Sentimos con más fuerza Baraima se llama No se les olvide O Bacopa Es un hombre científico Pero Aquí en México Se conoce como Baraima Bueno Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Gregorio Rodríguez Gracias por tu participación Gracias maestro Hasta la próxima Les pido con una frase De Frida Kahlo Enamórate de ti De la vida Y después De quien tú quieras Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación